Vamos a tocar el uso de vasodilatadores y específicamente el uso de óxido nítrico en hipertensión pulmonar y pues el objetivo es de tener la evidencia actualmente del uso de óxido nítrico en hipertensión arterial pulmonar posoperatoria. La frecuencia de hipertensión arterial pulmonar o de eventos de vasoreactividad e hipertensión, como ya hizo la diferencia claramente la doctora Violeta Castañuela, pues antes de la era del óxido nítrico, en 1980 al 84 se describe con una frecuencia del 31%, de 1990 al 94 se describe en un 6.8%. Actualmente estos eventos se presentan hasta en un 2% y las crisis de vasoreactividad en un 0.75%, pero con la evidencia del uso del óxido nítrico en diferentes centros que son expertos en cirugía cardíaca. La hipertensión arterial pulmonar es la principal causa de estancia intrahospitalaria o de estancia en la terapia intensiva y de ventilación mecánica prolongada en pacientes posoperados de cirugía cardíaca. Es esperado que nuestros pacientes presenten esta crisis en forma inmediata la cirugía o en las siguientes 48 horas. Por lo tanto, pues los pacientes que están en riesgo, como ya lo mencionó la doctora Violeta, pues son los que se tiene que tener suma, suma vigilancia, ¿no? La mortalidad en los 80 era hasta de un 30% en pacientes con hipertensión pulmonar, con una reducción hasta del 6% y actualmente la mortalidad de pacientes con hipertensión pulmonar en el posoperatorio es menor del 3% de acuerdo a la literatura mundial. Esto es debido pues a mejoría en técnicas quirúrgicas y en el cuidado posoperatorio. Las causas principales de la hipertensión pulmonar posoperatoria, pues ya lo explicó ampliamente la doctora y una de las principales causas pues es secundaria al bypass cardiopulmonar que nos ocasiona una disfunción endotelial. Bueno, la frecuencia más alta de crisis agudas es pues después de la reparación de cardiopatías congénitas y es particularmente en pacientes con síndrome, sobre todo pacientes con síndrome de Down. La frecuencia es proporcional a la edad y la fisiopatología no la voy a tocar, ya lo tocaron ambos ponentes en las charlas anteriores. Bueno, siempre cuando estamos ante un paciente con sospecha o con diagnóstico de hipertensión pulmonar, es importante que nosotros descartemos la presencia de lesiones residuales anatómicas y es importante también diferenciar que no es lo mismo presión pulmonar elevada que por resistencias que por presión pulmonar. Muy bien, la hipertensión arterial pulmonar pues puede ser potencialmente maligna si se presenta una crisis de vasoreactividad, que generalmente son crisis suprasistémicas, pues puede costar que el paciente presente un colapso por hipoperfusión coronaria, presente un paro cardíaco y que sea muy difícil de sacarlo de este paro. Entonces, por lo tanto, pues es importante prevenir las crisis de hipertensión pulmonar o eventos de vasoreactividad pulmonar. El riesgo de hipertensión pulmonar pues es menor entre más temprano se operen los pacientes. Sin embargo, pues recién nacidos tienen riesgos altos de vasoreactividad pulmonar. Es difícil de predecir, no hay estudios específicos, todo depende del tipo de lesión, de la edad de reparación de las anomalías extracardíacas y el monitoreo y cómo debemos de hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, básicamente es clínico, se debe de sospechar por los antecedentes del paciente. El uso del catéter de Swann-Gans pues depende de la experiencia de los centros. Es de bajo riesgo con centros que tienen experiencia en la utilización de este tipo de catéteres. El inconveniente potencial que muchos centros lo refieren es la sobreestimación de los valores que pueden retardar la progresión del paciente, aunque es útil para evaluar la respuesta terapéutica y también es útil para evaluar nuevas terapias. Generalmente pues se valora la colocación del catéter dentro de la sala de quirófano y se sugiere colocar un catéter en la arteria pulmonar cuando la presión arterial media es mayor de 25 milímetros de mercurio. No hay pruebas o estudios que evidencien que la colocación de un catéter de Swann-Gans nos mejoren los resultados en este tipo de pacientes. Bueno, ya hablamos de la etiología posoperatoria, pues es por disfunción endotelial y es un desequilibrio entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. La hipertensión arterial pulmonar es causa frecuente de disfunción ventricular derecha, pero no es causa única. Es importante que cuando nosotros empezamos a tratar la hipertensión arterial pulmonar, tratemos también ventrículo derecho, pero también descartemos situaciones que nos estén empeorando la función del corazón. Ya que no voy a ahondar en esto, lo mencionó la doctora Violeta, al haber una presión pulmonar muy alta, pues podemos tener colapso del ventrículo izquierdo, hipoperfusión pulmonaria y paro cardíaco. Muy bien, ¿cuál es el mejor tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar posoperatoria? Pues el principal tratamiento es la prevención de las crisis o de estos eventos de hipertensión pulmonar, ya que nos aumentan la mortalidad importantemente. El uso de vasodilatadores, pues está basado en qué sustancias nos ocasionan vasodilatación a nivel pulmonar y una de ellas, pues es el óxido nítrico, las prostaciclinas y los inhibidores de la fosfodiesterasa. El óxido nítrico se forma a partir de L-arginina a través de óxido sintasa y estimula la guanilatociclasa produciendo GMP cíclico. Las prostaciclinas son un metabolito derivado del ácido araquidónico que nos van a estimular la adenilatociclasa con producción de AMP cíclico. Ambos AMP cíclico y GMP cíclico van a disminuir los niveles de calcio libre citosólico y nos van a ocasionar vasodilatación. Los inhibidores de fosfodiesterasa 5 o 3, tanto milrinona como sildenafil, van a hidrolizar GMP cíclico y AMP cíclico, potenciando y prolongando el efecto de vasodilatación. Entonces, no solo existen estas drogas inhaladas para nosotros poder vasodilatar pulmón, existen otras drogas intravenosas que son no selectivas, ninguna es constantemente eficaz y algunos ejemplos son estos, antiguamente se usaba la tolazolina, no son selectivas, por lo tanto no son recomendables. Dentro de las drogas intravenosas, el soporte inotrópico y vasodilatador, recomendable para vasodilatar tanto pulmón como resistencias vasculares sistémicas, pues una de ellas es milrinona y sildenafil, que ya lo mencionó la doctora Violeta. El óxido nítrico inhalado actualmente en Estados Unidos está recomendado y aprobado y demostrada su efectividad en pacientes con hipertensión arterial pulmonar persistente del recién nacido. Su uso en posoperatorio de cirugía cardíaca está escrito a partir del 93. Ahorita voy a mencionar algunos estudios que son series de casos y las siguientes son algunos ensayos clínicos aleatorizados. El óxido nítrico actualmente es la terapia más aceptada, es un vasodilatador con efectos secundarios mínimos, es inactivado rápidamente por la hemoglobina, disminuye la fracción de cortos circuitos, mejora la oxigenación sistémica, tiene una vida media de 3 a 5 segundos y se considera exitoso cuando hay una reducción de la presión arterial pulmonar del 20% o cuando tenemos una disminución del índice de oxigenación o cuando tan solo ocasiona estabilidad hemodinámica, no solo mejoría en la oxigenación. Bueno, hay que tener cuidado con los efectos secundarios, uno de ellos es la formación de dióxido de nitrógeno, se debe de monitorizar. La formación de metemoglobina, ocasiona también inhibición de la agregación plaquetaria, que es un efecto benéfico para estos pacientes. Si la dosis se mantiene por debajo de 40 partes por millón, los efectos secundarios son poco frecuentes. El primer estudio que se hizo fue por Bessel en una serie de pacientes que probó el uso de acetilcolina preoperatoria y el uso de acetilcolina contra óxido nítrico en el posoperatorio con 80 partes por millón y él demostró que el uso de la acetilcolina en forma preoperatoria, pues disminuía la presión arterial pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares, pero no así en el posoperatorio, que no había el mismo efecto y sí con óxido nítrico. Y todo esto, pues se atribuye a la disfunción endotelial secundaria a la intervención o al uso de la circulación extracorpórea. Otro estudio que se realizó por Miller en 1994, él usó diferentes dosis en una serie de 10 pacientes, 10 lactantes, él utilizó dosis de 2, 10 y 20 partes por millón. En estos 10 lactantes, él tuvo como un predictor de respuesta óxido nítrico un índice, medir la presión arterial pulmonar sobre la presión arterial sistólica y una relación, un índice mayor de 0.5%, aseguraba una disminución de las resistencias vasculares pulmonares de un 37 hasta un 42% con dosis utilizadas de 2, 10 y 20 partes por millón, sin cambios importantes de acuerdo a las dosis. Bueno, otra serie de casos es el de Curran, donde él trató a 15 niños con hipertensión arterial pulmonar refractaria después de fracaso con el tratamiento convencional. Lo único que demostró que de estos 15 pacientes que ya tenían fracaso con el tratamiento convencional, este estudio fue del 95, solo fallecieron 4. La dosis que él utilizó varió de 10 a 20 partes por millón. Russell en el 98 fue el primero en reportar un estudio clínico aleatorizado de 35 pacientes con diagnóstico preoperatorio de hipertensión arterial pulmonar. Él utilizó óxido nítrico contra placebo durante 20 minutos y esto lo utilizó al término de la cirugía. De estos pacientes, de estos 35 pacientes que tenían diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar preoperatoria, solo 13 pacientes tuvieron diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar postoperatoria. Y de estos 13 pacientes, en 5 se utilizó óxido nítrico y en 8 se utilizó placebo. Y aquí vemos la curva de cómo en los pacientes en los que se utilizó placebo pues no hubo reducción de las resistencias y en los que se utilizó óxido nítrico sí. Bueno. Morris en Toronto en el 2000 pues también hizo un ensayo clínico aleatorizado, 12 niños con hiperventilación contra óxido nítrico de 5 a 40 partes por millón. Con ambas estrategias, tanto óxido nítrico contra hiperventilación, se observó que hubo disminución de las resistencias vasculares pulmonares en ambos grupos, disminución de la presión arterial pulmonar, sin embargo, en el grupo de hiperventilación se encontraron efectos secundarios importantes como fue disminución del gasto cardíaco e incremento de las resistencias vasculares sistémicas, lo que no se observó en óxido nítrico, no hubo efectos secundarios graves. Bueno, de los estudios de óxido nítrico en cirugía cardíaca, pues también está el de Day et al en UTA. Él hizo un estudio para ver si el óxido nítrico prevenía las crisis de hipertensión arterial pulmonar. Él definió hipertensión arterial pulmonar, con un 50% de la presión sistólica de la presión pulmonar contra las sistólicas sistémicas. No fue un estudio cegado, se ofreció óxido nítrico a los pacientes. El problema de este estudio fue que se ofreció a los pacientes que presentaron crisis de hipertensión pulmonar, pues se ofreció óxido nítrico. Por lo tanto, pues lo que ellos concluyeron fue que fue una terapia efectiva de rescate sin prevenir crisis. Y la limitación de este estudio, pues es el número de pacientes. Y Miller en Australia es el estudio más grande aleatorizado de 124 pacientes, que fue placebo contra óxido nítrico, fue doble ciego. Él ofreció 40 partes por millón. Y comparado con placebo, 30% de los que tuvieron óxido nítrico presentaron menos crisis de hipertensión pulmonar. Se extubraron más rápido, sin embargo, no hubo una diferencia importante en la estancia del ventilador o en la mortalidad. En el 2008 hubo una revisión del Cochrane, una revisión de los ensayos clínicos que hace rato yo mencioné, pero esta revisión fue criticada en el consenso de expertos que hubo en el 2010 y que está publicado en el Pediatrica Critical Care. Y ellos lo que critican de este estudio es que las tiene limitaciones concernientes a la metodología, a la calidad, al tamaño de la muestra y heterogeneidad de los pacientes en los cuatro estudios. Lo que hace que limite severamente o restringe las conclusiones de esta revisión, ya que ellos concluyen que el óxido nítrico pues no tiene ningún efecto en mortalidad, no tiene ningún efecto en días de estancia en terapia intensiva, ni en reducir las crisis de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, este estudio del Crocane, ellos lo echan abajo con la revisión que hacen en el 2010. ¿Qué hay de óxido nítrico en pacientes con circulación cabo pulmonar? Los estudios más representativos es el de Goldman y el de Galvinsen, que son descritos en el 2005 y en el 96. Ellos utilizaron o evidenciaron la utilidad de óxido nítrico en pacientes de Fontán, que mejoraba la saturación arterial periférica, perdón, la saturación arterial, intraarterial, y Gamilchet en glen bidireccional y en Fontán con pulmones con signos de hipoperfusión, demostró que disminuía el gradiente transpulmonar. Entonces, de todas maneras no hay gran evidencia, pero sí es, por lo menos disminuye el gradiente y esto pues mejora la perfusión de pulmones y obviamente también mejora el gasto cardíaco en estos niños. Bueno, es importante, y la doctora lo mencionó hace rato, la doctora Violeta, el uso de sildenafil, que ya está demostrado cuando se inicia el destete de óxido nítrico, el rebote por el óxido nítrico. Entonces, el uso de sildenafil, ya mencionó ella la evidencia, sí es importante su inicio, y es importante también tener un programa de destete de óxido nítrico y no hacer descensos bruscos. Este es un algoritmo que recomienda un hospital de Inglaterra, se me hace un algoritmo demasiado estricto, ellos hacen cada 12 a 24 horas el descenso del óxido nítrico y ellos se basan en índice de oxigenación, presión arterial media, si tiene catéter en la pulmonar, presión de la arteria pulmonar, y tienen, se regresan cuando hay caídas o cuando hay incrementos del índice de oxigenación, se regresan con las dosis de óxido nítrico. En nuestro centro, nosotros, pues los descensos los hacemos cada 4 a 6 horas y lo hacemos cuando ya los parámetros de ventilación son confiados por debajo del 60%, presiones arteriales medias por debajo de 12. Muy bien, no voy a hablar de esto, tampoco voy a hablar de antagonistas de receptores de endotelina, sin embargo, sí es importante recordar que hay cierto porcentaje de pacientes en posoperatoria de cirugía cardíaca que quedan con hipertensión pulmonar para el resto de sus días y es importante dejarles un vasodilatador. Uno de los vasodilatadores que actualmente han demostrado evidencia de mejoría en la clase funcional y en la calidad de vida es el uso de Bocentana. Hay una revisión en el Cochrane recientemente y, bueno, estas son las dosis de óxido nítrico inhalado de 10 hasta 80 partes por millón. La evidencia de ensayos clínicos disponibles y opinión de expertos apoyan el uso de óxido nítrico clase 1 nivel B. La dosis inicial recomendada es 20 partes por millón. No hay ensayos clínicos suficientes en pacientes con circulación cabo pulmonar. El óxido nítrico se recomienda en gradientes transpulmonares grandes clase 2 nivel B. El óxido nítrico debe ser utilizado cuando hay evidencia clara de hipertensión arterial pulmonar. Una vez que se inicia, debe de establecerse un programa de destete. Se recomiendan descensos de acuerdo a este hospital cada 12 a 24 horas. Y el óxido nítrico debe ser retirado si después de 30 minutos no se observó mejoría en cianosis, en gradiente transpulmonar o en gasto cardíaco. Sin embargo, debe de ser retirado en forma paulatina y no en forma súbita. No hay evidencia clara qué valores de presión arterial pulmonar, qué valores se necesitan de presión arterial pulmonar o resistencias vasculares pulmonares para mantener en un posoperatorio. La prevención de la crisis es lo más importante. El manejo, independientemente de vasodilatadores, está enfocado a medidas generales. Evitar hipoxia, evitar acidosis. Óxido nítrico inhalado se ha demostrado disminuir las crisis de hipertensión arterial pulmonar. Muy bien. Pues, muchas gracias. 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 Gracias.